Cuño Dani, Cuño, Cuño Emiliano Maldonado Rodríguez Romina Alexandra Flores Seguriano También Emiliano está de bien enfermo ¿verdad? Felicidades señora por esa responsabilidad Qué bueno que lo mando así con mucha gripe y ya estamos todos... Ah, felicidad, es que son responsables Isaac Chávez Gracián Muchas gracias Muchas gracias Valeria Renata Rodríguez Matierra Santiago Jocín Jiménez Arzola Jessica Valeria Pérez Torres Zahid Cabrera Flores Se me olvidó hacer puño Gracias por ver el video